Pero era una sanación también como musical que yo necesité hacer porque era un tema mío, muy personal, y se ve que las mujeres se sintieron muy identificadas. Ahí te veo con la... Sí, sí, sí. Yo soy celeste. Pero te respeto, respetame vos a mí también. Pero es que no puedo respetar, o sea, no puedo respetar porque va en contra con el respeto hacia las mujeres. No vamos a discutir eso. No, ya lo sé, vos lo... No me vas a hacer cambiar la idea, ¿eh? No te quiero hacer cambiar la idea, pero es difícil respetar a una manera de pensar que ignora a mujeres que mueren. Es una cuestión generacional también. No lo creo. Sí. Puede ser, pero bueno, hay que allornarse también, ¿o no? No, no quiero. En eso no quiero. Bueno, vos no, está bien. Pero hay muchas mujeres que sí. No, yo te respeto. Respeto a todas las que piensan distinto, que están a favor de la voz. No pensamos distinto, pensamos en las demás, porque esto no es para mí tampoco. Yo no... Tengo mi forma de ser, soy católica, practicante, no voy a cambiar. Yo soy católica, porque me... La iglesia está en contra. La iglesia es un desastre hoy día. No. Lo que está pasando con la iglesia, con los obispos, las violaciones... Eso ya existió siempre. ¿Y entonces lo vamos a naturalizar? No, yo no, no, no cambio mi forma de pensar. No te quiero cambiar tu forma de pensar. Yo lo traje, vos lo señalaste. Yo tengo que defender esto. Podría haberlo pasado por alto. Está muy bien. Te lo vi desde que te sentaste. Lo llevo siempre. Pero yo la respeto. Salga la ley, no salga. Estuve en todas las vigilias, las dos noches en el Congreso. Yo no puedo. Es un país que justamente hay problemas. Y como hay problemas, siempre justificamos con que hay problemas. Y nadie mira al de al lado. Y creo que la solución, ante todo, es mirar a la persona del lado. Esto no es por mí. Yo tengo otra realidad, otra vida. Probablemente no lo haría. No lo necesito. No lo sé, a pesar de que pueden haber accidentes. Hay mujeres que sí. Entonces yo siempre... Pero hay vida. Están matando vida. Sí, las que se mueren cuando van a abortar en clandestinidad. Esa es la vida que ya está hoy acá. El corazón late desde muy... La de la mujer también, que tiene que ir a esconderse. Porque nadie la ampara y nadie la respeta con su decisión. Bueno, educación sexual. ¿Cómo? Educación sexual. Absolutamente. Más allá de eso, puede suceder por muchos motivos. No es solo con educación sexual, que tiene que estar reforzada. Tiene que existir, básicamente, para los lugares donde no existe. Hay provincias donde no se aplica la ley que está vigente. Totalmente. Y yo me ofrecí siempre a hacer campaña o a colaborar o a participar de una charla de lo que... Sola no puedo, digo, no lo puedo hacer. Pero me encantaría. Me parece fundamental. Hay que pensar por la educación sexual. La educación sexual es vital. Es importantísimo. Obvio, pero mientras tanto está la realidad de algo que también existe. Creo que esas dos cosas, digo, son hermanas. Yo te respeto. Vos respetame. No me respetás, ¿eh? No, no es que no te respetás. No, no, no. Estás haciendo un esfuerzo enorme. No, a vos, por supuesto, que te respeto. Es una postura que no respeta a los demás, entonces yo no la puedo respetar. Es como, bueno, yo tiro el papel en la calle porque... Es una formación. Yo tengo una formación desde chico, desde chica de mi casa, mi familia. Y bueno. Creo que es maravilloso cumplir años y entender que por ahí hay algo que está mal. Es como te formás, como era tu familia, como es tu casa, tus padres. Bueno, pero el feminismo también va en contra de eso. Yo también tengo un chip que está mal. Yo estuve tres años en una relación en la que me hizo sacar un disco donde se llama La Tonta, donde me sentí mal, donde me controlaban la ropa, las salidas, el teléfono. Y lo viví tres años porque tenía un chip que decía, bancala, sos mujer. Y de repente dije, pará, flaca, no, replanteate, sacate el chip. Es antiguo, es vintage, está oxidado y te va a hacer infeliz. Entonces creo que está bueno también decir... Ahí estoy de acuerdo con vos. Ahí estoy de acuerdo. Hay muchas cosas inculcadas. Reacciones estoy de acuerdo. Que si uno no se las replantea o dice, pará, yo realmente siento esto, estoy de acuerdo con esto, tal vez no. Creo que está bueno eso, que no quede en los... No lo digo por vos. Digo, pero que gente también más grande que por ahí creció con una formación, diga, la puedo volver a analizar. Puedo volver a analizar si estoy de acuerdo o no. Nada, esa es mi manera de... Lo dejamos acá. Dale. Yo no te voy a convencer y vos no me vas a convencer. Yo no quiero convencerte. Y a los señores me parece que es un tema que no les interesa. Deberían.